Salsa 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 Como Para alegrar el ambiente, yo me traigo mis instrumentos con gatimbal y bongo, que no pueden faltar, mira, pues ellos llevan la clave, chambuiri, coro, millares, con pianos, sax y trombón, y la armonía del bajo, aquí ya se armó el rumbo. Para que bailen ya los salseros, tu llamada y a mí me llegó, yo te traigo la rumba caliente para mi gente, para que bailen con ritmo a cabeza para que le pongan sabor, a la 98.9 sabor y folclor, gracias por el apoyo yo se lo digo de corazón. Y a los salseros de Puerto Cabello, de la salsa en Carabobo, le digo que es el bastión, adrenalina latina ya te dice, goza con este mambo sabroso. Y que no quede duda, en toda Venezuela, con adrenalina latina. Y que no quede duda, en toda Venezuela, con adrenalina latina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!